Caminando con Jesús, 14 de agosto. Jesús, Camino, Verdad y Vida. Hoy vemos a Jesús que, después de dar de comer a tanta gente que le seguía, quiere explicarles el verdadero sentido de su vida como alimento. Dijo Jesús a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ver Juan 14, 6. Realmente, para conocer el amor del Padre, debes conocer profundamente a Jesús, porque entre ellos existe la unión y comunión mutua. Pero hoy te preguntarás, ¿qué tengo que hacer para conocerle mejor? Tratarle, leer el Evangelio desde tu corazón, no desde tu entendimiento. Confiar más en Él, porque bien sabes que vive en ti y que experimenta todos los momentos de tu vida. Andar con Él y dejar que te manifieste ampliamente su corazón, que está lleno de amor y de misericordia. Por esto, Jesús es tu verdadero camino, tu verdad verdadera y la vida de tu vida. No dudes hoy en acercarte a su corazón y pedirle que te manifieste verdaderamente en su corazón, que le ames totalmente, que nunca te desvíes de su camino y que te acompañe en tu caminar. Serás feliz si emprendes esta forma de vida. Pídele intensamente, Señor, muéstrame tu corazón y el corazón de tu Padre. Enséñame a verte, a mirarte desde lo profundo de mi corazón y a agradecer tu presencia en mí. Que sepa contemplarte y transmitir tu mensaje. Gracias, Señor, por ser mi camino, mi única verdad y vida. Gracias, Madre mía, por darme a Jesús. Gracias, Madre mía.